Softech Click Tema, Componentes Electrónicos Haz click en cada figura Resistencias Capacitores Diodos Bobinas Transformadores Transistores Circuito Integrado Micrófonos Parlante Interruptores Pila Batería Resistencias Capacitores Diodo Bobina Transformador Transistores Circuitos Integrados Micrófonos Parlantes Interruptores Pila Batería Es parte de Softech Educativo Tema, Componentes Electrónicos Solicítalo a Proyectos Proyectos Arroba Tex Soluciones Punto Com Punto Ece Cá. Música Música Pila